Hola gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a lo que puede ser el cambio total de este canal que estéis viendo Es un vídeo muy informativo y muy importante para este canal, si no el vídeo más importante sobre este segundo canal que tengo En el que estéis suscritos, vale, así que nada Básicamente, los gameplays en este canal lo más seguro es que se vayan a acabar, vale Así que si queréis gameplays totalmente aleatorios El gameplay de un canal nuevo, que voy a crear un nuevo proyecto Lo tenéis abajo en la descripción, vale Va a ser un canal donde van a ver vídeos totalmente diferentes, todos de móvil, todos de Android Y va a ser un vídeo en el cual, o sea, va a ser un canal en el cual se va a enfocar a subir vídeos de cualquier gameplay Sin comentar, comentando y sin cámara, vale Es este canal de aquí que estáis viendo, lo tengo ya creado Y básicamente va a ser Android Gameplays, Gary RPG Ya tengo el primer vídeo subido que es de Arena Masters Es un vídeo sin comentar, vale Porque quiero probar a ver que tal, a ver que tal se subía, a ver que tal iba todo Y bueno gente, ¿y qué va a pasar con este canal? Con este canal, ¿qué va a pasar? Básicamente, este canal no se va a borrar, no se va a borrar ningún vídeo, vale Este canal va a seguir así Pero, básicamente, todas las personas que estéis en este canal por los gameplays Quiero que os paséis a ese canal, vale Porque es donde van a ver gameplays En este canal, yo creo que el primer enfoque que tengo pensado hacer Es subir vídeos muy chorras, vale Vídeos, no sé, si aún te me apetece hacer algo con mi perro Pues grabar algo con mi perro y subirlo aquí Si me apetece hacer un vlog de hablando de lo que sea Subirlo aquí, vale No sé qué opinaréis, si os gusta la idea o si no Pero este canal va a cambiar muchísimo Este segundo canal, sabéis que tengo mi canal principal de Clash Royale Este canal va a seguir totalmente igual Subiendo Clash Royale, Clash of Clans, Bros. Stars Y cualquier juego que me guste mucho Y, básicamente, vais a tener ese tercer canal, vale Yo creo que sí, va a ser un tercer canal En el cual lo tenéis abajo en la descripción Que se llama Android Gameplays RPG Y, básicamente, iba a subir vídeos, no sé si diarios No sé lo que haré, vale Pero, básicamente, vídeos sin cam Vídeos a veces sin comentar Y a veces comentando, vale Si os gustan los juegos de móvil, de Android Y queréis saber de nuevos juegos O queréis informar de nuevos juegos O directamente venme a jugar, vale Pues ahí vais a tener ese canal Y, luego, vais a tener el canal principal Que es de Clash Royale, Clash of Clans Y, eh, Bros. Stars Que ya sabéis cuál es, Geriak Kok Y, básicamente, este canal Este segundo canal Que va a ser un poco de vlogs, vale Yo creo que, que sí Lo voy a enfocar a vlogs y cosas así, vale O sea, va a ser diferente Y, en este vídeo O sea, en este canal No creo que tengáis ya más gameplay Puede ser que algún día suba algún hack de Clash Royale O alguna cosa así Que no pueda subir al canal principal Pero muy raramente Y, básicamente, lo que os estoy diciendo Va a ser un canal muy cambiado Y, si no os interesa, por favor De suscribiros a este canal Y, en este canal También no me gusta mucho Porque tiene muchos suscriptores Que gané gracias a Pokémon GO Y, ahora mismo no tiene nada de visitas Y, la verdad es que No sé Quería, quería reformarlo Quería que todos los que os gusten Los gameplays os paséis a ese tercer canal Que lo tenéis abajo en la descripción, vale Y, a quien no le guste Pues que no se pase y ya está Y, a quien no le guste Este no hay idea De, de este segundo canal De vlogs Y cosas divertidas Que pienso que a muchos Os puede gustar Os puede divertir Pues si no os gusta Os podéis de suscribir Y ya está Y si os gusta Claro ya De Clash of Flans O Bross of Stars Ahí que tenéis mi canal principal Que lo tenéis abajo en la descripción también Para que podáis suscribiros Así que nada gente Hasta que ha llegado este vlog Este va a ser el primer vlog De este segundo canal Que va a ser el primero de muchos Primero de muchos que voy a hacer Y que espero que os guste Así que nada gente Tenéis mi canal principal En la descripción De Clash Royale, Clash of Flans Y Bross of Stars Tenéis este segundo canal de vlogs Que es lo más seguro que haga O aún no se sabe muy bien Me podéis decir vosotros ideas En los comentarios Y pues aquí alguna idea me gusta De que queréis que se haga este canal Que queréis que se haga en este canal De retos o lo que sea Y me gustaría también Que me lo digáis Y luego también El tercer canal de Gameplays Sin comentar A veces comentando Y sin cámara Así que nada gente Entonces abajo en la descripción Todos los tres canales Este canal que ya estáis suscritos El canal principal Y el canal terciario De Gameplays Que es por el que estoy haciendo este vídeo ¿Vale? Que yo creo que Está bastante guapo el banner El logo Ya lo veréis ¿Vale? Aquí tengo el vídeo Que lo estoy viendo Y básicamente el logo Me gustaría enseñarlo Pero creo que no lo tengo aquí Pero básicamente El logo está bastante guapo Y pues si queréis saberlo Y queréis verlo Básicamente tenéis Que pasaros por el link en la descripción Que el logo Pues es de Android Y mola Así que nada gente Muchas gracias por verme Este es el cambio en este canal Va a ser un canal totalmente diferente Tenéis los dos canales en la descripción Canal principal Y canal terciario de Gameplays Y nos vemos en el próximo vídeo Próximo vlog Chao Chao